Los migrantes no necesitan mucha atención, que ya están organizados. No, sí debe ser otra la actitud. No, lo va a hacer usted a pesar de que la mayoría son correístas porque ese gobierno les dio la atención y la importancia. No, 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 les dio la atención pero con condición. O sea, que salgan a las filas de las organizaciones políticas de ese entonces, de ese gobierno, para poderles dar la atención. Les dio la atención pero con condición, pero con condición, pero con condición. Señor Pascual de Ciopo, embajador del señor Guillermo Lazo, les decimos los ecuatorianos residentes en España que jamás hemos sido coaccionados nosotros para atendernos en el consulado ecuatoriano. Todo lo contrario, en la década ganada. La gratitud con un gobierno que nos trató con respeto y dignidad no puede ser confundido con compra de conciencias. Somos gente honesta. Señor del Chopo, se lo dejo claro. Como migrante, jamás fui chantajeada por nadie mientras gobernaba la Revolución Ciudadana. El único presidente que nos dio dignidad fue Rafael Correa y nosotros somos personas dignas y no vendemos nuestra conciencia. La cuestión hipotecaria, la asesoría hipotecaria fue dictada por ustedes. Producto de eso, un compartido ecuatoriano se suicidó hace pocos días por temas hipotecarios. Las declaraciones de Pascual del Chopo, embajador de Ecuador en España, representante Lazo, indignan, pero no sorprenden. Indignan porque continúa con el relato de mentiras del gobierno de Moreno que culpaban a la administración de la Revolución Ciudadana mientras ellos desmantelaban los servicios que nos daban protección. Mientras la Revolución Ciudadana garantizó servicios de calidad a los migrantes con hitos tan importantes como la asesoría jurídica y psicosocial a 22.000 familias afectadas por las hipotecas en España, la administración de Lazo fue la culpable de convertirnos en migrantes por las políticas que implementaron en el 98. Basta ya de infamias, basta ya de mentiras. Los migrantes tenemos memoria y somos gente honesta. Gracias. Gracias.